Mar PQ contra Jarrita, Cataluña contra Chicago. Es que es el Mar Chicago, eh. Es raro, ¿no? Es como de golpe esto internacional que ha pasado. Bueno, pues ya hemos visto, eso lo hemos visto antes, PQ, que ha visto al principio todo como se le venía el mundo encima contra Jarrita, que luego acabó ganando. Es como uno de esos combates que empieza diciendo, vale, ha perdido completamente ya, o sea, no hay manera de que esto lo podía ganar. Pues no, PQ dio vuelta de campana, dio un volantazo y dijo, no, no, esto lo ganó, y lo ganó completamente. Y eso, ahora está como pasando lo contrario, parece. Efectivamente, así que bueno, Mar PQ ganándole muy bien, o sea, le estrateando muy fuerte a Jarrita. Es que, mira, está en la esquinita y le cuesta bastante salirse. De todos modos, es que rascate un montón de porcentaje y la verdad, Mar PQ, es que no puede casi ni tocar el borde de Jarrita. O sea, el pobre está siendo presionado súper fuerte por la palutera de Mar PQ, que parece que le ha conseguido descargar por completo los datos que tenía en el torrent este robotito, mira. Sí, sí, completamente, o sea, está 100% descargando a Jarrita, Mar PQ, que está puesto hasta arriba. Pero Jarrita que cada vez está como aguantando más y más y más y está rascando un poquitín de lo que es esta vía de Mar PQ, que aunque está casi nueva, ya empieza a dar un poquitín de miedito. Porque sabemos que, que otra cosa no, pero Kill Power este muñeco tiene para dar y tomar. Y ojito a que eso, Mar PQ cada vez está como cediendo más el terreno porque le está creando una presión bastante grande a este Rob Player. Efectivamente, y la verdad, Mar PQ, a pesar de que estaba ganando un montón, le está atascándole aquí, ¿eh? Una vez más tenemos el problema de, entre comillas, Palo no mata. Bueno, habría que poner un asterisco y un parramazo bastante largo. Palo efectivamente mata, pero hay situaciones en las que se le atasca un poco y esta está siendo una de esas. Cuidadito que se viene el extrap con asistido de la peonza de Rob en agua de funcionar del todo. Joder, 200% y todavía no se muere Rob. Se nota que pesa bastante y también que PQ no está consiguiendo sacarle una interacción con algo de lo que mate. Pero por fin ese ataque consigue limpiar la primera vida del jugador de Rob. 100% a las espaldas de esta palutena de Mar PQ en su primera vida, que, bueno, va a tener que intentar hacer la rascada contra un muñeco que mata bastante a un porcentaje bastante peligroso, Pira. Sí, sí, sí. Y no solamente eso, sino que encima es como que el Jadita está jugando muy en torno a... Vale, tengo estos movimientos que me van a matar, me pueden dar estos, pero estos no. Este backer, este dash attack, no, esto no me va a dar. Y está jugando muy en torno a eso, en plan, vale, puedo dejarme dar un poco, pero no eso exactamente. Es donde me deja en mala posición. Y PQ le está costando, es ahí donde se nota que le está costando rematar la faena, pero es que míralo. Ya lo tiene a 100%, estos bajos porcentajes los tiene súper bien sabidos, nunca cambian. Esto es palutena y subir estas cosas siempre son iguales al fin y al cabo. Increíble Mar PQ, con esa rascada de 100%, el neutral lo tiene súper bien pillado, el juggling, los ledge traps, es que Jadita ha pisado el escenario dos o tres veces solo y 130% porque Mar PQ le atosica, que flipas, es una locura. Como el pobre chaval es que no puede pisar el escenario y aunque a PQ se le está con un poco el matar con palutena, da igual si está casi a 200, es que es una auténtica locura. El side B quitándole la opción de recuperar alto y ese neutraler que no va a cerrar de stock, pero va a seguir poniendo en aprietos a este jugador de rompila. No, no, no mata, es que le está costando bastante, lo va a tirar hacia delante, esto tampoco va a matar, está ya a 200, es en plan, bueno, pues si no te doy lo que mata, te iré dando cosas hasta que algo mate y ahí está, ahí es cuando te ponemos a 200, intentamos a ver si puede el grab, tampoco lo consigue, es que juega muy bien, es en plan, Jadita juega súper bien a la hora de esquivar todo lo que le puede llegar a matar, ese es como sufrir de fin y al cabo, poco a poco, jugando un poco risquia a la hora de tomar decisiones, él tiene que matar esta segunda vida de Mar Pekú lo antes posible y lo sabe, pues están volando tantos backers, están volando… ¡Esas leídas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ha leído el libro de Pekú la vida completa! Bueno, de todos modos, Pekú por fin consigue aclarlo con ese aper, pero madre mía, es que por un lado Pekú tiene que subir casi a 200, porque se le atasca las kills, consigue ganar de muchísimas interacciones de neutral, consigue ganar de un montón, le atorsigue un montón con aéreos, le domina, pero mira, es una locura, 50% en aperas unos segundos, pero el tema de cerrar la stock se le atasca un poco, mientras que a Jadita le pasa totalmente lo contrario, en neutral lo pasa bastante mal, landeando lo pasa muy mal, en el Strap se come un montón de piñas, incluso fuera del escenario lo pasa mal, porque es que se come aéreos y se queda en mucha situación de peligro, pero a la que consigue arrascar un poquito de porcentaje, Rob mata una barbaridad y lo estamos viendo, así que, bueno, dos estilos de personaje bastante distintos, y estamos viendo como ahora puede ser, uy, 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 casi se viene la desgracia por parte de Jadita, que tiene muy bien controlados los setups de Rob, mira. Sí, sí, está súper bien controlado, es una persona que sabe cómo matar, otra cosa no, pero sabe cómo matar, tiene muy buen neoto, también se está viendo esto, tiene muy buen mental, porque lleva toda la partida por detrás, pero no se está chantando en ningún momento, todo el rato luchando, como un gato panza arriba, como un gato panza arriba, con las uñas sacadas, y completamente peligroso en cualquier momento, aunque estés a cero. Uy, 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 ¿qué ha pasado aquí? Eso ha sido, ha sido un bisignorio, yo. No sé exactamente qué es lo que acaba de pasar, pero bueno, de todos modos, el tema es que PQ todavía tiene que intentar la muerte, y ese Baker va a conseguir cerrarlo, y nos llegamos, victoria de PQ en la primera partida, recordemos que es al mejor de cinco, tiene que ganar al menos tres, pero bueno, eh, victoria bastante ajustada por parte de Mar PQ, a pesar de que, de que estaba eso, que en el overall las interacciones, estaba ganando la mayoría, estaba dominando bastante, pero es que le daba la vuelta a la tortilla a Harita, en unas pocas victorias, en unos pocos bread and butter, la verdad, así que, uff, eh, bueno, Harita dando mucha guerra, pero Mar PQ consiguiendo imponerse por poco, de momento. Sí, yo lo quiero, yo en esta partida no me voy a creer, ninguna, eh, animación desde que han muerto, porque el pobre Harita la ha visto ya 70 veces, y ha muerto tres. O sea, es el plan, es cuando, eh, sabes qué es lo que te puede dar, o plan, o sea, te haces muy buena DI y esta cosa, y te permiten sobrevivir súper bien, son cosas que, al fin y al cabo, te pueden llevar a ganar una partida, y mira como aquí, plan, PQ ha como dominado el neutral muy bien todo el rato, pero esas cuatro o cinco veces que ha perdido, casi la han llevado a morirse, early per se, entre comillas, pero claro, es que eso, en compas un 200%, con un 70%, un 80%, pues da cosilla. Efectivamente, así que, la verdad, un early game bastante back and forth, estamos, estamos viendo, uy, cuidadito, que ese side B puede dar bastante, pero es todo peligro. PQ siendo cazado por ese side B, y de momento no se traduce en gran cosa, pero ya hemos visto que le puede dar flashback de Vietnam, porque ya hemos visto como en otras ocasiones, Harita con el side B hace auténtica magia, en esta primera partida, pero lo hemos visto, puede venirse Aper, pero Harita se lo está esperando, y no consigue cazar de mar PQ, la cosa está más igualada de lo que parece, por el tema de la diferencia de peso y de kill power, Pilar. En el plan, el kill power y el peso del Rob, tienen mucho que decir en este matcha para mismo, y PQ está buscando la manera de matarlo, otra vez, es esa búsqueda, es la búsqueda de, te quiero matar y no sé cómo aún, y mientras, Harita, a ver si puede colar alguna de estas cosas, tiene que ir probando, y alguna cosa entrará, algún momento entrará, no me pongo... Guau. Perdón, ¿qué? Qué bonito ha sido eso, ¿no? Sí, bueno, cómo bonita va a ser esa palanca, que casi se lleva por delante a PQ, no acaba de hacerlo en todo, pero recordemos, estábamos en City, es un escenario que, tanto por arriba como por dos lados, es un poquito más pequeño que otros escenarios, y eso lleva a que algunas muertes sean un poquito más tempranas de lo que esperemos, y bueno, puede servir, esto puede ayudar tanto a uno como a otro personaje, se aperdova ser bastante para llevárselo, pero habría sido una buena rueda, la verdad, el tema del técnico y del control aéreo de este match, está siendo totalmente de Mar PQ, Terjejarita, intenta hacer algo de trabajo con la... Guau, ¿qué es? ¿Qué es? El escudo, el escudo de Capitán América, parándose cualquier cosa, no importa si es de energía, si es un misil, si es una onda vital, lo tiene todo aquí, ahora puede reventar lo que quiera, y qué bueno aquí, aquí sí que lo ha leído, sabía que se le venía una hostia, y ha dicho, bueno, pues, pruebo el downbeat, pruebo este counter, este reflector, y caiga lo que caiga, te lo devuelvo completamente, y PQ otra vez, lo va a agarrar, lo va a lanzarse fuera, no va a matar aún, ya nos lo hemos visto en esta 20 veces, no mata, pero por poco, no mata, pero por poco, otra vez, pero finalmente ese Nair, que casi se lo lleva por delante, ese Nair, que lo tiene todo, te hace la casita tranquilamente, y eso... Eso va a ser muerte, pero bueno, de todos modos Mar PQ tenía un stock de ventaja entero, y ha conseguido una bastante buena rascada, solo queda cerrar el stock, y cerrar el stock, y ya vemos que es algo que, no es la verdad, es en parte acierto de Harita, y en parte de Mar BQ, que es que hace, está haciéndolo todo lo que puede, pero no para de escaparse al jugador de Chicago, es que intentando casarlo con un Nair, intentando casarlo con Backers, con el Side B que no le acaba de pillar, y la verdad es que, el tema de cerrar el stock, se está haciendo, se está haciendo una asignatura bastante pendiente, pero bueno, por fin, consigue contestar el downer de Harita, ese spike, con su propio up air, y bueno, le mata al cerrar el stock, tiene un stock de ventaja ahora PQ, y más espacio con el que negociar, y con el que poder seguir presionando, con menos presión sobre su propio sombra, mira. Bueno, es como que ya se ha dado una presión bastante grande, y puede jugar otra vez ya, a fuego del neutral, ahora de ir rascando, que aquí es donde más brilla PQ, es donde más estamos viendo como brilla, que es estos low percent, estos momentos de neutral, de ir rascando poco a poco, o sea, PQ y el neutral, van juntos de la mano, nacieron juntos, aquí están, los dos pegándose, ojito, que aparte de pagar, casi se lo lleva por delante, guay, tira la basura, increíble, Mal PQ, victoria en la segunda partida, ahora sí, que más contundente, un stock de ventaja, y ahora Harita, sí que, sí que ha coleado menos, ha dado un poco menos de guerra, que en la primera partida, no ha sido tan back and forth, no ha sido tan ficti, sino que Mal PQ, ha habido momentos, en los que realmente, ha dado un recital, de cómo controlar en el aire, de cómo presionar con Palutena, y se está notando, como le está descargando bastante, Harita va a tener que, que conseguir adaptarse a esto, que chula la gorrita, por cierto, de New York, muy americano todo, así que bueno, la cadenita, el Death's Thumbnail, es como muy, muy New York todo, ¿no? Muy, muy, muy urbano, así que bueno, algo que me sorprende muchísimo de PQ, que claro, no lo vemos mucho, es que, tiene un juego de Jairo increíble, o sea, el Jairo lo tiene súper bien, súper bien estudiado, sabe, rutas de unos combos y todo, sabe, cómo sacar bastante buen partido, y cómo crear presión con él, cosa que, no estamos viendo normalmente, en grandes top players aquí, es como, asignatura pendiente, sí, sí, la verdad, asignatura pendiente en este curso, que si no se ha acabado, está a punto de acabarse, y bueno, PQ intentando presionar con ese Nair, pero no le acaba de salir, y cuidado, que eso le va a tirar fuera del escenario, ahorita, ahora tiene el momento de intentar presionar, e intenta con esa, va a que él no le acaba de encontrar, la verdad, bastante ajustado, por parte de BQ, esa recuperación, para pisar el suelo, y huy, huy, ahí, eso, que, harita se viene arriba, y no sé qué acaba de pasar aquí, pero mal, PQ se ha muerto, y Harita, la verdad, bastante dominante en esta primera stock, se ha enchufado bastante. Sí, sí, en plan, ha pillado muy bien neutral, ha estado todo el rato, un paso por delante, y no ha dejado, o sea, me ha visto todo lo contrario, que llevamos viendo ahora con PQ, y ojo, pillando por debajo ese Nair, cuidado con el Jairo, que no le deja respirar, hay un poquito de side B, para ver si puede llegarlo, pero no hay manera, ese Jairo está haciendo estragos en la vida de PQ, muy bien visto, es que incluso antes de que empezara el APE, ha dicho, nada, se ha separado, voy a por él, voy a por él a muerte, PQ, que está siendo leído como si fuera un libro de una librería, ¿eh? Efectivamente, está siendo leído como, madre mía, como un libro en San Jordi, así que, PQ, con un stock entera por detrás, tiene bastante por recuperar, la verdad, y más, más teniendo en cuenta que, ya sabemos que, las stocks, mayormente se han gastado bastante bien en el 50, y una vez más, el 50, ya van varias veces, incluso en el set contra Marbury, que a Harita, no le acaban de salir bien, o sea, los jugadores de aquí, Marpecu y Marbury, machacan como demonios, se escapan, y encima se escapan corriendo con segundo salto, y Harita no les persigue, ahora sí que lo consigue perseguir, y consigue llevárselo, pero es que, siempre salta, machacan muchísimo, y hacen segundo salto, entonces, eso es, salto con dropper, esta de Harita sí que la he leído, pero ya llevaba varios de estos 50's del down throw, que no los estaba consiguiendo, ni del todo, mira. No, no, Harita, ahora mismo es, estaría mostrando como su, su ventaja es increíblemente buena, en cuanto, entre la desventaja, como que le cuesta un poco salir, contra PQ, pero, al momento en el que la agarra, en el momento en el que la agarra, no deja respirar a PQ, o sea que, no lo estamos viendo en lo anterior, en plan, pero a PQ le... ¡Oh no! Ro-ba-ta, ha sido ro-beado, amigo, desde Chicago, con amor, Harita consigue... Dejando caer un poco el Jairo ahí, sí, sí, consigue robar la tercera partida a Mar PQ, encontrando muy bien esa peonza, y, bueno, se decanta un poquito el marcador, Mar PQ, dos, Carita, uno, vamos a la cuarta partida, y a ver, la verdad, muy bien adaptado este jugador de Rob, muy bien peleado, y muy bien ro-beado. ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Está bien, Pira? Nada, nada, nada. ¿Quiere su único profe? No. Me has robado las neuronas con ese chiste. Claro, es que, no lo pillas tú, pero Rob, viene a robar. Ah, Messi. Claro, y lo tiene puesto él ya. Perdón, dichas tonterías, la cosa vuelve a tener ya directamente pinta para Jarita de golpe en cero. En cero, ¿cómo le ha puesto a 50, pero de golpe? Pum, golpe en la mesa de PQ, que el sitio es suyo, que este es su escenario, que le gusta mucho, y que, bueno, pues que te vas a ir al borde todo el rato. Sí, sí, efectivamente. la verdad, Mar PQ, también bastante dominante con el tema de los aéreos, tuviéndolo para arriba, pero, no acaba de ser suficiente. Ya hemos visto como, es que, con apenas una poca victoria de neutral, casi se lo carga. Town en City haciendo su trabajo, y Jarita también el suyo, el counterpick de Mar PQ, Town en City, no le acaba de servir del todo, porque se ha muerto bastante pronto, y Jarita le ha leído muy bien, ese salto con ese aper, así que, más que remontar que tiene Mar PQ, la verdad es que, el cambio de momentum, que está consiguiendo el jugador de Rob, está siendo bastante, bastante real. esto, la verdad, hay que cortarlo cuanto antes posible, porque como vaya quinta partida, se le va a subir muchísimo a la chepa, a este jugador de Rob, así que Jarita, una vez más, consiguiendo acierto con ese Nair, y sacándole muchísima sangre, de una victoria, de un golpe suelto de neutral, Mar PQ, la verdad, se le ve un poco más perdido, que al principio, mira. Sí, en plan, hemos visto un cambio de momentum, muy grande, algo que Jarita ha pillado, y que lo tiene completamente, súper bien puesto, y es que, el host con el Jairo, que hace a PQ, le está causando bastantes problemas, el tenerlo por ahí, es algo muy molesto, muy buen, puro, muy buen tech, que al final, lleva igualmente a que muera, pero no, es un poco, es un poco fuerte a la miradita, he conseguido hacer este tech, y a PQ, que le está costando mucho, dos vidas de ventaja, Jarita que está haciendo un trabajo, formidable ahora mismo, manteniendo a raya, a esta persona, que hasta ahora, estaba ganando completamente, que le tenía todo el rato la ventaja, pero PQ, que aún así, no se achanta, no hace nada, no se ríe en ningún momento, no va a dejar los balazos caer, pues va a coger, y va a decir, te quito esta vida, y va a intentar, a ver si con este cambio pequeño de momentum, puedo hacer algo. Efectivamente, y bueno, algo sigue está haciendo, porque está consiguiendo, aquí, Jarle Erwin, cuidado, se la roba, se la roba, nunca si lo consigue, ha sido una locura, y el público, ha suspirado de golpe, Mar PQ, que ha puesto en apuros, a Jarle, en esta segunda vida, pero bueno, de momento, sigue remando, y más que tiene que remar, porque se acerca al porcentaje de peligro, con una stock encima, por detrás, esta partida se ve, un poquito negra para Mar PQ, recordemos, es la cuarta partida, aquí no se decide todavía, así que, bueno, más que pelear, que tiene el jugador catalán, y la verdad, es que está auténticamente en apuros, como vemos ahora, que es el Edhtrap, se convierte en victoria, para Jarle, el jugador desde Chicago, jugando Rob, vamos a la quinta partida, Pira, esto, los nervios a flor de piel, ¿verdad? Mira que parecía, que iba a ser algo rapidillo, que PQ iba a conseguirlo, haciendo así un poquitín, y nada, no te puedes dejar engañar, en ningún momento, esto es high level, esto es top level players, mejor bien dicho, y aquí es donde viene, lo bueno, cualquier tipo de adapt, cualquier cosa que puedas llegar a ver, puede condicionar completamente, ganar un set entero, aunque vayas por detrás, Jarita que está ahora mismo, completamente decidido, a hacer un reverse trio, y PQ, que parecía que estaba encontrando algo, esta última partida, puede venirle bien, le estaba ya costando poco a poco, a ver qué pasa, porque, para ganar un cambio de sentido, tan grande, cuando el momentum va en tu contra, es bastante difícil, ¡Uy, uy, cuidado! Pero bueno, nada más comenzar, pero que han sido 5 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 80% a las espaldas de Mark PQ, porque Jarita le ha hecho muchísimo daño, qué locura es esta, está enchufadísimo, en qué momento, nos hemos cruzado, nos hemos girado la cabeza, y el tío se ha bebido 5 monsters, está a tope de cafeína, Jarita. Está completamente loco, ha sido empezar, y decir, bueno, quiero acabar esto rápido, que me estoy cansando un poco, aún me quedan games, y esto es la nocturna, y queremos, pues mira, empezar a jugar poco a poco, y PQ, PQ que pega golpe en la mesa, lo ha seguido hasta el infierno, de lado a lado, arriba a abajo, no importa dónde estés, no importa dónde vayas, PQ va contigo, a pegar con la paliza tranquilamente, que es lo que está haciendo, mira cómo tiene, ahí, ahí, no lo va a conseguir, el fair que tampoco va a matar, ahí, el Jairo sí, el Jairo sí, le ha pillado justo en el teleport, ahí, a punto de esquivarlo, pero aún está muy alto el porcentaje, PQ que no se achanta, que lo tiene ya 152%, le está costando, pero parece que está pillando cada vez más, cómo intentar hacerle el daño, con ese Nair cayendo, que cuesta mucho de esquivar, al fin y al cabo. Ya, una barbaridad, es que es una, es una hipbox enorme, palo, espada, haciendo una rueda, y encima es que con vea, como acabamos de ver ahora, precisamente, la verdad, bastante atosigante, Jairo imponiéndose bastante, y PQ que todavía tiene que conseguir la kill, si la consigue, puede igualar bastante las cosas, si no sube mucha más porcentaje al marcador, de momento, Mar PQ aquí intentando hacer el extra, pero es que Jairo se la salve, se está leyendo mucho, a pesar de que le ha leído el rol, no reacciona a tiempo, y cuidadito, que Jairo, madre mía, esa peónza ahí, la llevaba el diablo, ese backer, no va a ser suficiente, pero de todos modos, Mar PQ no para recibir, y esto se va viendo, cada vez más negro para el jugador catalán, última vida de Mar PQ, contra tres de Jarita, y que encima, se le está subiendo muchísimo la chepa, esto es lo que nos temíamos, esto es un Rob, totalmente en su salsa, jugando cómodo, y jugando a hacer la magia, y a fabricar clips, mira. Completamente, completamente, ahora mismo, vemos a un Jarita, que está puesto hasta arriba, que desde el segundo game, que ha perdido, se ha puesto las pilas completamente, ha visto la zona de peligro, de alzada, de que me voy del torneo, no lo ha querido tocar, en ningún momento, la tenía rozándole, y pues mira, aquí está, un Jarita que ya lleva 70% de última vida a PQ, PQ, que está completamente contra las cuerdas, ahora mismo, tiene que tener mucho cuidado, cualquier porcentaje, va a ser muy dañino, y ese Neir, ahí, jugleándolo completamente, es donde más porcentaje saca, donde no para de rascarle, donde no lo deja respirar ningún segundo, y PQ, que aún así, intenta, a ver si puede, pues deshacerse de esta segunda vida, le va a costar, porque, ya hemos visto que hasta 200 normalmente, no llega a matar, Jarita es una persona, que se aferra a la vida completamente. Sí, la verdad es que tiene entrado, 100% y de todos modos, Jarita, madre mía, pillando muy bien ese Lestra con la peonza, qué locura, y reírre,